La falta de sensibilidad a la parte empresarial y no escuchar los pedidos del gremio, es por lo que nos vemos con esta situación de salir a la calle a pedir que se reabran las paritarias. Nosotros estamos pidiendo reabrir la paritaria con un 6%, nosotros tenemos un 35% donde fuimos muy pacientes y tuvimos que sostener un poco la parte trabajadora porque el aumento que conseguimos a través de la paritaria que fue un 35% fue escalonado. Nosotros el día sábado estamos movilizando a un hotel de frente del parque, posiblemente también tomamos medida con corte de ruta el fin de semana largo.